Ese día, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Autismo, que es el 2 de abril, nosotros realizamos acciones justamente de concientización, explicar de qué se trata este severo trastorno, que hoy les comento, afecta a uno de cada 68 chicos, es una estadística a nivel mundial, y explicarles la necesidad de cómo hoy se plantean estos trastornos autistas. Hoy se habla de autismos, hay muchos tipos de autismo. Entonces, para el desarrollo y la futura vida independiente de los chicos, necesitamos desde el comienzo, desde allá aproximadamente por los 18 meses, el acompañamiento estatal en cuanto a qué, en cuanto a leyes que acompañen a los chicos y a su familia en todo ese desarrollo. Hoy necesitamos detección precoz, necesitamos tratamiento adecuado, necesitamos inclusión educativa, inclusión recreativa e inclusión laboral. Para todo eso necesitamos muchos acompañamientos, por supuesto, acompañamiento médico, terapéutico, de la sociedad, y por supuesto, de la política pública. Hoy ya llegó la época de no podemos seguir mirando para el costado este trastorno. Hoy tenemos que pergeñar políticas públicas que nos ayuden a incluir a nuestros hijos. Hoy ya no puede ser volitivo el tema que una escuela acepte en un chivo cuando estamos hablando de inclusión, no debe depender de una persona que tenga el sí o que tenga el no. Eso debería estar concretamente legislado. Si bien hay un marco normativo, que es el primer tratado de derechos humanos sobre discapacidad, que es la ley 26.378 del año 2008, Argentina dirió y tiene rango constitucional, y ahí se plantea claramente cómo es la concepción hoy del modelo de discapacidad. Justamente define la discapacidad como aquellas deficiencias físicas, mentales, sensoriales, que impiden actuar en forma permanente con las barreras que plantea la sociedad. Entonces, lo que tiende es a la vida independiente de las personas que tengan algún tipo de deficiencia. No debemos hacer otra cosa que acompañarlos a través de esta legislación y a través de las legislaciones locales, porque acá hablamos de la Ley Nacional de Discapacidad 24.901, al cual esta provincia adhirió, y todavía estamos discutiendo algunas cosas de dónde tenemos que ir a pedir, por ejemplo, una cosa fundamental, que es el maestro integrador. El maestro integrador, el MOI famoso, la MOI, hay que pedírselo a la obra social, porque está en la Ley Nacional de Discapacidad. Los padres, dentro de todas las cosas que tenemos que hacer cuando resignificamos la vida nuestra a través de este diagnóstico, es justamente, además de conocer del tema este, tenemos que saber qué derechos les asisten a nuestros hijos, porque lo que tenemos que hacer valer esos derechos en la primera infancia somos los padres. Ojalá que el día de mañana ellos logren una vida independiente y puedan ser ellos, pero momentáneamente, en esta instancia, tenemos que ser nosotros. Así que, bueno, esa es un poco la tarea, eso es lo que yo le traté de explicar a los concejales, estamos muy contentos por la recepción que tuvimos, por la receptividad, creo que logramos llegar con este sentido mensaje. También se planteó el tema de una ley autónoma de autismo. La ley, vuelvo a repetir, acompaña a los chicos y a las familias en todo el desarrollo desde el inicio hasta la inserción laboral. Pero además nosotros le incorporamos acá un artículo, que es la licencia post-diagnóstico, o sea, por seis meses y después seis meses más, pero probablemente si las condiciones lo ameritan. Entonces nosotros lo que planteamos es, bueno, con el calendario de vacunación, que se le haga un test muy simple, muy simple a los padres, que se llama M-Chat, que es una especie de multiplex choice, donde, bueno, las preguntas son, mira, no mira, tira los brazos, se dirige al objeto, juega, se queda aislado, habla, no habla. O sea, es algo bastante sencillo, pero con resultados muy certeros de lo que puede significar a futuro que hay un riesgo de que el chico tenga algún trastorno autista. Entonces esto es fundamental, el tema de la detección precoz.